... Entre las acciones no violentas llevadas a cabo por el colectivo se realizó una protesta ante el Congreso de los Diputados de Madrid en abril de 2022. Durante esta acción, decenas de científicas y científicos mancharon de rojo las columnas de la fachada principal del Congreso, con el propósito de visibilizar con el color de la sangre que la dimensión criminal de la inacción climática de los gobiernos. Al tratarse del líquido biodegradable que se quita simplemente con agua, no se produjo daño alguno en el edificio. La imputación de delitos graves contra 15 científicas y científicos significa una inédita e injustificable criminalización de la ciencia que agrava la pérdida de confianza entre la comunidad científica y el actual gobierno. La comunidad científica lleva décadas de investigaciones, informes, alertas, divulgación y cartas abiertas que han sido ignoradas. Por ello, desde Rebelión Científica han decidido asumir la responsabilidad de dirigirse directamente a la ciudadanía, saliendo de sus laboratorios y cumpliendo con su necesario deber de desobediencia civil. Ni es terrorismo ni es extremismo, porque sabiendo lo que saben, la rebelión ciudadana es la obligación moral. El cambio climático ya no es parte de un futuro lejano. El último informe del IPCC demuestra que el planeta está cerca de rebasar 5 de los 16 puntos de no retorno climático. Todo ello afectará negativamente la vida de miles de millones de personas en las próximas décadas. Solo democratizando la acción climática e integrando las recomendaciones científicas en la agenda de todos los programas políticos será posible evitar los peores escenarios de la catástrofe que tenemos en marcha.